No, no, Lesslie, ¿qué está haciendo? Ya está. Ya está. Ya está habilitado. No, Lesslie está comprando. Lesslie está comprando, no es posible. No, 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 no miren mi emoción de Pepe Market, ya está. Quiero que vean, no, 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 no puedo Me muero, vean esto ¡Ah, Dios! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué es esto? ¡No! 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 ¡Me está dando algo! A ver, a ver esto A ver, ¿qué es esto? ¡No, no! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? ¡Soy yo, mamá! Polinesios, ya hice mi compra Nocturna Son como de estas cosas de medio ansiedad Y luego, luego fui como Esto, esto, esto al carrito ¡Ay, no! Estaba muy nerviosa, ¿verdad, hermana? Muy nerviosa Pero lo logramos ¡Oh, Dios mío! Pepe Market ya está disponible Estoy muy, muy, muy feliz No saben cómo Lesslie ya está haciendo sus compras navideñas ¡Dios, qué felicidad! No, Lesslie, ¿qué está haciendo? ¡Ya está! ¿Ya está? ¡Ay, Pepe Market ya está! ¡Ya está, vellita! ¡Lesslie, no! ¡Me va a dar algo! ¡Lesslie está comprando! ¡Lesslie está comprando! ¡No es posible! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias por ver el video.